Bienvenidos a mi canal, este es mi primer video en youtube, mi nombre es Genes, y bueno espero que estés disfrutando como a mi. Ahora bien, ¿por qué empecé un video? Lo cierto es que bueno, hace un tiempo que quería crear este canal, pero no me atrevió porque se me hacía como que muy raro todo el asunto y entonces los mojones y los mojones juntos. Y ahorita que estamos en parecida dije como que bueno ya tienes mucho tiempo libre, no vas a decir que es que no tienes tiempo porque si lo tienes. A mi me gusta mucho todo lo que es fotografía y video, edición, comunicar cosas y así, pero me gustaría hacerlo como que en plan lifestyle y crecimiento personal. Como que opinar sobre cosas y no sé, yo soy de esas personas, claro, y se metí ahí y me dijiste así, no, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Para qué? O sea, clámate. O sea, yo soy muy expresiva con todo. De hecho, si pudiera hacerlo de viajes, me encantaría hacerlo de viajes porque a mi me encanta viajar de las cosas que más amo hacer. Doctoralita pues no viajo mucho, entonces viajes por ahora no, pero absolutamente tarde. Pero también tocaría algunos otros temas como más típicos, los diarios, algunos tags y así. Entonces creo que esto es algo que me gusta, me ayudaría y si a ustedes les guste también podrían acompañarme en todo este proceso. Pueden darle like, pueden compartir, pueden comentar y suscribirse. Si quieren saber un poco más de mí, bueno, en realidad las personas que me ven yo creo que me conocen, pero aún más sí. Soy venezolana y actualmente vivo en Brasil, tengo 17 años y bueno, creo que es para ti. ¡Chao! Gracias por ver este video, espero sí subirlo, espero que sí me guste cuando lo vea. Y si no, pues ustedes nunca llegarán a saber de él, pero yo sí. Espero que estén moviendo muchas más. ¡Muchas gracias! Ok, gracias. Gracias.